Estas zapatillas han sido hechas enteramente de basura. Esa es una iniciativa de Ashaibave, fundador de Thaili. Thaili es como se le dice en hindi a las bolsas de plástico. El proceso empieza precisamente con bolsas de plástico. Se separan de la basura, se lavan, se desinfectan y se secan. Las bolsas se cortan y se procesan hasta quedar como láminas. Láminas que después serán cortadas de acuerdo al patrón de las zapatillas. Las partes se pegan usando goma 100% vegana y el resto de las partes se cocen usando tereftalato de polietileno 100% reciclado de botellas de plástico. La suela reciclada también es cocida por la parte superior y luego totalmente pegada con alta presión. Los pasadores y la bolsa en la que se empaca también habrán sido hechos con tereftalato de polietileno 100% reciclados. Y la caja una vez usada la puedes cortar y enterrarla bajo tierra y en 10 días tener una plantita de albahaca. Una zapatilla Tiley fue hecha con 10 bolsas de plástico y 12 botellas de plástico. ¿Ustedes qué opinan? ¿Usarían una zapatilla como esa? Lo leo.